Eso no es extremo Que no es extremo Eso tampoco Eso no es ¡Hey! ¿Qué pasa miren? Aquí estamos Con un nuevo video Hoy chicos, os voy a traer Toma, Toma Es que tengo miedo de que me den con la pelota, ¿vale chicos? Vale, espérate Vale, esto ya no es mal ¡Yujoooo! Ya van dos Eso es lo que tienen, no es fiarse, ¿sabes? Pero bueno chicos, hoy os voy a traer un video De fútbol, ya sabéis que hoy es lunes Siempre os voy a traer videos de fútbol Así que chicos ¡JUELA! 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 Entonces chicos, hoy os voy a traer Ahí voy ¡JUELA! 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 Arreglado Entonces chicos hoy os voy a traer un video de fútbol tenis Hacía muchísimo que no subía un video mira como vuelvas a hablar saco a mi me toca a mi si bien venga 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 esperate que como toma ay de nada me la habéis quitado me la habéis quitado es que le he pegado un veronazo el karma bueno chicos pues lo que habéis visto es vamos a hacer un fútbol tenis y vamos a hacer un uno versus uno por favor podéis parar y venir aquí es que no me fio te he quitado aquí igual esperate tengo bien el pelo si esta yo también lo tengo bien no estoy fina pero esta siempre igual de feo que se va a hacer no entonces chicos hoy os vengo a traer el fútbol tenis vamos a hacer un uno si aún voy por ahí es que no me dejáis no me dejáis continuar cuando empecemos a jugar hacemos segunda parte y no no así que chicos haremos el uno versus uno cada uno vale vamos a ver quién es el mejor y es el rey en el fútbol tenis yo sé que yo soy el mejor pero bueno antes de empezar conmigo tenéis que seguir en todas mis redes sociales como twitter facebook e instagram espera espera ahí el mío que esta aquí pero mira ahí si aprieto este botón sale el mío hace frío que quieres cagallar pero bueno chicos vamos a empezar ¿quién empieza primero? yo mismo contra mi se te va vale pues el tiempo comienza ya a 4 puntos up aaaah 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 ¿1? aaaah eeheh 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 asqueroso 2 2 0 jajajajajajajaja eeheh 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 Buena punto Para fix 4-0 ¿no? 4-0 que fui así aún Punto Punto para fix Punto Punto para fix Punto para fix 78-0 Se va afuera No 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 Porque le pegan Si quien te hace subir los videos No había muerto Punto para fix No Veintinueventero Último punto eh Último punto a fix Punto para fix Punto para fix Punto para fix No 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 Punto para fix Punto Para camilo Punto para camilo A ver, que bien creas que te has puesto ya. No, vamos A Lidia, ¿no? A 10 Ojo, si no eres de Camilo Tendrán que hacer tipo de 2 No No, mi Dios No, no Yo creo que no Bueno, o sea, es que ahora puedes decir en el vídeo que lo has perdido por culpa tuya No he perdido yo, chicos Ha sido por culpa de Maki, ¿vale? He perdido por culpa de Maki, estaba haciendo una remontada muy, muy épica Luego me da lo que me debe Entonces, nada, he tocado a Fizz contra Maki ¡Qué suena, con esto de la ventana! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Tonto! Empecé a joderse de ruido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me pide de vuelta! ¡Uh! ¡Una! 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 Espera, espera, eso me va a valer 1, 2, 1 2, 1 2, 1 Venga Es chiste, hermano, lo sacaste 1, 2, 1 1 4, 1 Media k Me hace una chimera pero me puse nervioso 2, 5 2, 3 2, 5 Zero Zero ¡Oh! ¡Linia! ¡Linia! ¿Qué línea que queda? Se ve clarísimamente de lleno 2-0 6-6 ¿Qué dices? ¿Qué pasa aquí? 7-5 ¡Linia! ¿Qué pasa? 5-8 ¿Qué vas a sacar? Ok, yo, yo, venga ¿Qué es eso, tío? Según el tres pasos me saco de papo ustedes Espera, espera, espérate ¡Linia, punto para Martín! ¿Cuánto? ¿Cuánto? 8-5 6-6 9-8 ¡Linia, punto para Martín! ¡Linia! ¡Linia! ¡Nueve! ¡Linia, gloria! ¡Linia! ¡Oh, tío, tío! ¡Qué tío, gano, tío! ¡Qué gano! ¡Oh! ¡10-10! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué es un tramposo! ¡10-10, venga! ¡Ahí me quita el puto eso! ¡Oh! 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 ¡Más! ¡Ventaja! ¡Makitpude gran! ¡Makitpude gran! ¡Eso es increíble! ¡Se puede ganar! ¡Eso es increíble! ¡Oh! ¡Se mueren! ¡No sé cómo! ¡Qué tramposo, che! ¡Qué trampioso! ¡Qué trampa, qué trampos! He ganado Maki He ganado, ha ganado Muy bien jugado, es increíble Te doy el loquete Te siento muchísimo Pero has perdido Yo vuelvo de mi casa Adiós Habrá un minuto de disidencia por los cobros caídos Oye, a ver, ¿qué pasa ahora? Ahora, ¿qué pasa? He ganado dos rondes, ¿yo se he ganado ya? Eh, no, es cuando he ganado dos rondes Mira, si le pego el club es que son unos tromposos He ganado limpiamente porque me he duchado Vale, ahora tú contra Camilo Y Camilo lleva 0 victoria, así que Camilo vas a perder Pero esta vez a 5 puntos solo Vale, vas a perder Te estoy avisando 10 ¿Qué? ¿Otro? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué partida? La anterior, la de Maki ¿La de Maki la gané yo? Sí Entonces llevo dos victorias Exacto Vale, muy bien ¿Y ahora quién queda entre los dos? Estás tú Vale, vale, vale A 5 puntos A 5 puntos Vamos, vamos, vamos ¿Cómo se riega ahí? ¡Punto! 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 ¿Otra vez, pero de... ¡Vis, vien, vien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No suelo para Maki! ¡Si haces trampa! Vale ¡Oh! Vamos Maki, ya tiene fácil Bien, 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 bien! ¡Se pone en el caso! ¡Vamos, déjame en el caso! ¡Vamos, déjame en el caso! ¡Vamos, déjame en el caso! ¿Qué haces? ¡Vamos, déjame en el caso! ¡Vamos, déjame en el caso! ¡Shh! ¡Pero para allá puede ir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Maki! ¡Es muy grande, Maki! ¡Si no fue el resultado! ¡Bien, bien! ¡Pasó, pasó! ¿Por debajo? ¡Ya! ¡Pasó para mí! ¡Pasó para Maki! 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 ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que preparaste? oye ¡Ahí está! ¡Ah, hace el niño! ¡Pasó para Maki! ¡Has tocado! ¡Has tocado! Bueno chicos, el video este se ha alargado un poquito, ¿vale? Un poquito La nueva película, el fútbol tenis ¿Se podría llamar fútbol tenis? Espera No Bueno chicos, espero que os haya gustado Seguidme en todas mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram Y nos vemos en el próximo video chicos Adiós Adiós